¿Qué es el Parque de la Gloria? Sí, hace años, desde que estaba... ¿30 años más o menos? Sí, sí, es fácil. La esquina está totalmente rota. Sí, totalmente rota. El problema que hay acá es que no había mantenimiento. ¿Pasan líneas de colectivos? Sí, sí. ¿Qué líneas? 740 y la 269. ¿También la 269? Sí, están pasando dos líneas de colectivos. Son muy pesados, ¿no, los vehículos? Sí, inclusive pasan camiones de carga también. Camiones de carga, rompen la calle. Rompen todo. Acá cuando llueve un par de días no se debe poder entrar. No, no, no entra nada, ni ambulancia, nada. O sea, si ustedes necesitan una urgencia... Necesitaríamos que por lo menos pongan todo en condiciones, porque los pibes que van acá al colegio, cuando cruzan, es un desastre. ¿Aparte del colegio? Sí, sí, hay un colegio. Usted me hablaba que tiene problemas de salud. Sí, hace tiempo ya. Tengo problemas que tengo PAMI y... Y viste cómo está PAMI, no atiendes, es un desastre. ¿Usted con su problema de salud, con su hernia, esto es imposible caminar? No, no, no se puede andar. Terrible. ¿Cuántos años hace que vive aquí en este país? Y yo, 40 años. Siempre lo mismo sufrimiento. Y antes era peor porque había zanja. Claro. Era... Va, estaba al aire libre. Ahora, no te digo que se compuso mucho, pero no hace mantenimiento, nada. No se preocupan. O sea, no destapan, no zanjean, nada. Recuérdeme la dirección y el barrio. Agüero, 510, Parque La Gloria, entre Verón y Estrada, y Rodrigo Estrena. Gracias.